Continuamos, continuamos en cara a cara, Marcos Arana, su servidor Pablo Latapí, platicando Marcos el día de hoy sobre el tema de el mundial de fútbol. Mira Pablo, yo quisiera no dejar pasar la oportunidad de tener a dos expertos en conducta humana, en movimientos extra, exclusivamente deporte. Y en este caso, Israel y Jorge nos pueden ilustrar lo que está haciendo tanto hincapié Omar. ¿Cómo y por qué se aprovecha la vitrina de un acontecimiento tan importante como el mundial de Brasil para que los manifestantes sociales, políticos, económicos se manifiesten? Pues efectivamente, creo que al tener tanta atención y ser el centro de ese fenómeno tan fuerte, pues se convierte en el escaparate ideal, perfecto, para potencializar casi cualquier cosa. Pero pensar que nada más porque está en las cámaras ahí, cualquiera va a aprovechar para empezar a sacar su agenda y ver de qué manera puede obtener beneficios, pues es limitar un poco porque los costos sí son muy altos. Todavía hace, ¿qué será? Hace como seis años, era la gran noticia, no sé si ustedes recuerden, quizá en Juegos Olímpicos es más evidente porque como la sede es una ciudad, como que se concentran más los costos. Un mundial relativamente está más disperso en el país, pero se habla de que hace seis años la ciudad de Montreal por fin acababa de pagar los costos de sus olimpiadas. Y estamos hablando de Montreal 76, aquellas imágenes históricas de Nadia Comane y del 10 perfecto, bueno, apenas seis años en la ciudad de Montreal. Y ahí no se metía pues entonces el país, entonces el costo de lo que significa eso para la sociedad, pues ha terminado siendo pues prácticamente casi prohibitivo, ¿no? Y lo que se comentaba aquí, proyectos en los que de alguna manera se venden, se socializan con facturas bajas, ¿no? Si vemos la historia de las olimpiadas o los mundiales, siempre terminan pasándose, ¿no? O sea, siempre, siempre están arriba de los 40 mil millones, China, por ejemplo, Londres, ¿no? Siempre, siempre terminan triplicándose los costos. Es una forma entonces en la que es más fácil vender un proyecto a la sociedad que dices, no, mira, pues este, es muy buen escaparate, pero ve, la factura es pequeña. Pero ya realmente cuando llega a la cuenta final, bueno, pues termina siendo, este, siempre mucho más alta, ¿no? Pero, Jorge, hay un argumento, hay una bandera, hay una zanahoria que generalmente los gobiernos y quienes impulsan este tipo de acontecimientos le ponen a la gente. Oye, ¿es motivo de satisfacción o de insatisfacción social de todo un conglomerado el que haya buenos o malos resultados? ¿Cómo explicar ese fenómeno independientemente de la inversión o del gasto? Mira, yo lo que creo es que en Brasil, bueno, hay para mí tres elementos que están confluyendo. El primero es que Brasil sí es un país con una tradición de movimientos sociales muy potente. Yo creo que en América Latina es uno de los países donde más movilización social ha habido siempre. Esto no es nuevo, ¿no? Tenemos el movimiento de los sin tierra, las comunidades eclesiales de base. De hecho, el mismo PT fue creado desde movimientos sociales, muy diferente a lo que es el PT mexicano. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces sí hay una tradición. La otra es que ya tuvieron un evento previo donde creo que los resultados, por lo menos de beneficios económicos, que es la gran zanahoria, no fueron tan contundentes, donde la gente no vio un beneficio directo con el asunto de Panamericano. Entonces ya hay un desencanto previo que la gente experimentó en Brasil y creo que es un segundo elemento. Por supuesto que el tercero, bueno, son cuatro. El tercero es los altos costos que se están viendo. Evidentemente de Panamericanos a Juegos Olímpicos o Mundial hay una diferencia de más o menos 10 veces más el costo. Es lo que yo he estado viendo en algunas cifras. Y el cuarto es que efectivamente dicen, pues sí, es un momento apropiado para manifestarnos porque sí, los reflectores están puestos allá. Entonces, para mí la combinación de estos cuatro elementos es lo que están generando es este tipo de movilizaciones. A mí lo que me gustaría saber al futuro es, bueno, ¿cómo va a acabar el Mundial con este tema de las manifestaciones? ¿Qué va a ganar en la agenda si lo deportivo o lo político-social? Y la otra es si Brasil va a mantener la sede para los Olímpicos en dos años, después de lo que les suceda. ¿Tanto así? Yo sí me pondría, yo pondría como dicen por ahí las barbas a remojar, porque si el experimento les genera demasiado conflicto social, incluyendo y recordemos que también está en juego la reelección de Dilma Rousseff. O sea, es un elemento político que también está nublando, digamos, el escenario brasileño. Y bueno, de hecho, por eso yo veo estas desafortunadas críticas de Lula al gobierno mexicano, que algunos podríamos compartir o no, pero me parecen desafortunadas por todos los casos, defendiendo a Dilma en un escenario de un conflicto social que puede crecer. Entonces yo sí diría, bueno, vamos viendo a ver cómo termina yendo dentro de un mes y luego si con eso se animan a mantenerlo de los Juegos Olímpicos. Si no, ahorita con lo que se comenta, hasta creo que se ha vuelto estratégico ya el final, ¿en qué va a terminar el Mundial? Porque Brasil gana el Mundial, es un futuro político para la presidenta, Brasil pierde el Mundial, se convierte en otra cosa completamente, ¿no? O sea, a ese nivel... O sea, tan determinante va a ser el resultado del campeonato, el resultado deportivo. Pues es que ya estamos a nivel de emociones, ¿no? Estamos hablando de una situación emocional en la cual esa fiesta, creo yo, que puede permear e incluso bajar, desinflar un poco mucho de la presión por medio de las manifestaciones, ¿no? Al final, pues siempre hay ahí una semilla y un espíritu que ama al fútbol en ese país tremendo. Pero a ver, Omar, Omar, ¿sabes tú de esto? ¿Tú cómo ves la perspectiva, las posibilidades de Brasil, anfitrión, en este campeonato que comienza hoy? Basado en el talento de sus jugadores, uno debería decir que este Brasil es más un equipo y más por el técnico que un conjunto de individualidades, ¿no? Como lo ha sido otras veces. Mucha gente no se acuerda porque ve los nombres y dice, no, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Brasil no era ni de chiste favorito en el 2002 cuando lo dirigió Felipe Pau en Corea-Japón. Los grandes favoritos eran, por mucho, Francia y Argentina. Francia venía del 98, de ser campeón de Eurocopa, de confederaciones. Argentina venía arrasando en ese entonces. Y el debate era quién iba a llegar, ninguno pasó la fase de grupos. Alemania también venía en una generación que decían que era una de las más débiles de su historia y resulta que la final fue Brasil-Alemania, ¿no? Y ganaron. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es lo bonito del fútbol? No importa cuánto puedas pronosticar, a veces ganará el favorito como fue España en Sudáfrica y a veces, aunque los nombres ya años después dicen, no, pues que tiene de raro un Brasil-Alemania, era el mundial en el que menos pensabas en ellos y fueron los que resultaron finalistas, ¿no? Entonces, creo que con la experiencia de la confederación es el gran resultado ante España en la final. Hay grandes posibilidades. Me preocupa el cruce desde octavos. El grupo que le va a tocar a Brasil para cruzarse desde octavos puede implicar España, Holanda o Chile. Yo creo más Chile que Holanda. Holanda, veo una selección que más allá de que viene a ser la subcampeona del mundo, por ejemplo, prácticamente de su defensa ya no quedó nadie de los que fueron finalistas. Nunca ha habido buena conjunción entre sus dos principales estrellas, que son Arjen Ruben y Ruben Van Piersen. Chile cerró mejor el año Ruben con el Bayern que Van Piersen con el Manchester, pero nunca se han llevado bien. Siempre ha sido un choque de egos de toda la vida. Y Chile, lástima que tiene en duda un elemento vital como Arturo Vidal, estrella de la Juventus, y que perdió a Matías Fernández, un mediocampista muy importante. Pero el que haya visto, por ejemplo, hace, en la última fecha FIFA, el amistoso Alemania-Chile, que el marcador dice Alemania 1-Chile 0, pero vio la cara de Joaquim Blau, técnico alemán, todo el partido de ¿qué hago para detener a esto? Sabrá que Chile tiene todo, con todo y estas bajas creo yo, sobre todo si Vidal se recupera, para meterse en esa contienda. El mismo Felipao ya dijo, ojalá y no me tope a Chile en la próxima ronda, y eso que la otra opción lógica sería que entonces te topas España. Cualquier rival que le toque a Brasil ya desde octavos es complicado. Ahora, una vez superando un escollo de ese tamaño, obviamente el momentum que agarras y la confianza que agarras implica que pudiéramos verlo como mínimo en la final, ¿no? Y no hay que olvidarnos esta historia de América para los americanos, Europa para los europeos. Ninguna selección europea ha podido ganar en un mundial jugado en Sudamérica. Creo que el factor del calor combinado con la humedad, porque sabemos que en Europa también hay calor, pero la humedad es un tema. Me parece que puede ser un factor que le pueda pesar a selecciones importantes europeas que deberían ser consideradas entre las favoritas. Al estudioso Omar le pregunto, ¿el maracanazo puede tener todavía una sombra, un destello, un riesgo? Bueno, pues mira, a las nuevas generaciones, y no sé si lo digan de corazón o de labio para afuera, pero aseguran que no, que ellos por qué le va a apurar lo que pasó en el 1950 si desde entonces son cinco veces campeones mundiales y nadie tiene más títulos que ellos, que eso es tema superado. Hay personas que aseguran que hablan con gente mayor de edad y que todavía les queda el resquemón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar el contexto. Hoy pensamos en Brasil como la gran potencia. Brasil en ese entonces intentaba ganar su primer mundial. Había habido una pausa de 12 años por la Segunda Guerra Mundial y en el 38 Brasil era favorito para llegar a la final. Pero se le ocurre al entrenador cuidar a su mejor jugador, Leónidas, pensando que ya tenía asegurado el pase a la final y lo sacan en las semifinales. Entonces a los brasileños de entrada les quedó eso por 12 años en la mente. Llegan al Mundial como sede en el 50, hacen este estadio monumental maracaná que le cabían 200 mil personas, muchas de pie por cierto. Y todo estaba hecho. La gente no lo sabe, pero el formato era diferente. Brasil no necesitaba ni siquiera ganar. Empatarlo hacía campeón mundial. Iba ganando uno por cero. Y los goles de Schiafino y el de Gilla, que lo hemos platicado, al portero Barbosa le costó hasta el último día de su vida que lo señalaran en la calle. Él decía, en Brasil la pena legal más grande que puedo recibir son 40 años. Yo llevo más que eso pagando. Entonces yo creo que si es una, aunque lo niegue, si es un estigma. Ya ni se diga si te toca en el camino a Uruguay. No has dicho nada de Uruguay. Dinos qué es Uruguay en este momento. Es que Uruguay es una con Luis Suárez y otra sin Luis Suárez. Y Luis Suárez es otra más de las estrellas que oficialmente no está fuera del Mundial, pero que lo acaban de operar de los meniscos hace una semana. No sabes en qué estado va a estar. Pero es un hecho que las selecciones sudamericanas, por talento y por las condiciones a las que están acostumbrados a jugar ahí, la pesadísima eliminatoria, yo creo que hay que darlas como favoritas. Si meto una europea, yo solo tengo dos. España y Alemania. Italia tiene siete partidos entre oficiales amistosos sin ganar en los últimos tiempos. ¿Y Francia? Francia sin Riberi, más el eterno conflicto que todavía se da entre los jugadores de raza negra y de raza blanca, que ojo, eso es un fenómeno interesante para que lo analicen. Cada vez hay menos jugadores de raza blanca representando a Francia, y sigue siendo una división importante en ese equipo. Esto es cara a cara, vamos a hacer una pausa, es muy breve, regresamos. Sí.